Adquiere la video guía con simulador para examen de admisión WAP. Contamos con todas las áreas. Olvídate de las guías en papel y adquiere esta herramienta útil para mejorar tus habilidades. Más información en la tarjeta de video. ¿Cuál será un cero del polinomio? Lo que nos piden es, nos dan un polinomio y nos piden obtener su cero en dicho polinomio. ¿Qué significa un cero? Si recordamos en un plano cartesiano, cualquiera que sea la gráfica, un cero representa el valor de x, vamos a suponer aquí, un valor de x, donde la gráfica prácticamente cruza por este cero. Cero en el eje de las, en este caso cero por y. Entonces los puntos en x, vamos a poner aquí otro, es nuevamente donde la gráfica cruza exactamente por el cero, y vamos a poner otro más aquí, donde también la curva puede cruzar exactamente en cero. Significa que para un valor de x específico, que será el cero, para un valor de este x, significa que el polinomio automáticamente en y se hace cero. La coordenada para y será cero. Con lo cual, si nos damos cuenta, lo único que tenemos que hacer es sustituir algunos de estos valores en el polinomio, reemplazarlo por la x, y ver en cuál me arroja el cero. Es decir, supongamos que queremos sustituir el primero, entonces tendríamos que poner polinomio p de cero. Y donde vamos a x, puede sustituir nuestro número cero, que es la primer prueba del inciso A. Si el resultado de esto nos da un cero total, entonces asignamos que el cero para x es un cero de dicho polinomio, ya que nos arroja un cero. Vamos a ver, esto me da cero, menos ocho por cero me da cero, y nos queda menos veinticuatro, entonces no nos da un cero. Entonces no podemos asignar al cero como un valor de x que nos arroje un cero en el polinomio. Por lo tanto, podemos ahora, si nos damos cuenta, sustituir otro, puede ser el menos tres, el cuatro y el dos. Vamos a probar con el último, que es el menos dos. Sería el polinomio sustituido en menos dos. Vamos a ver a qué es igual. Sería dos, luego pondríamos menos dos elevado al cuadrado, menos ocho, luego pondríamos menos dos, y luego menos veinticuatro. Así nos quedaría la sustitución. Ahora hagamos las operaciones. Primero los cuadrados, que sería menos dos al cuadrado, sería cuatro positivo. Nos viene quedando así. Menos por menos me daría más, me daría ocho por dos me da dieciséis, y nos viene quedando así. Ahora dos por cuatro me quedaría ocho, más dieciséis, me da veinticuatro positivo, y luego menos veinticuatro, pues se cancelaría, nos daría un cero ya. Entonces significa que el polinomio en x igual a menos dos, nos está dando un cero, y justo esto es lo que nos arrojaría. Una coordenada para esto, sería la coordenada menos dos en x, coma, cero en y. Por lo tanto, tenemos un cero cuando x vale menos dos, por lo tanto, un cero del polinomio será cuando x vale menos dos, y entonces elegimos nuestro inciso d. De este ejercicio nos preguntan, ¿cuál es el conjunto de soluciones de valor absoluto de x menos ocho menor igual a cuatro? Y tenemos aquí los distintos incisos. Para poder hacer esto es importante recordar la teoría de cómo resolver desigualdades con valor absoluto. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Hay que dividir las desigualdades en las que son de menor igual o de mayor igual. En este caso, como es una de menor igual, se hace de la siguiente manera. Se copia la desigualdad de valor absoluto, ya sin el valor absoluto, que es x menos ocho, y se copia idéntico de este lado, menor igual a cuatro. Listo. Ahora, de este lado se le agrega también el menor igual, y este cuatro, el número que está acá, cambia de signo. Poniéndolo entonces ahora menos cuatro, así. Y de tal manera que formamos una desigualdad así, y es importante despejar la x, que quede la x en medio, y ir haciendo las operaciones tanto a la derecha como a la izquierda de la x, para ver cuál es el conjunto solución resultante. Entonces, nos damos cuenta que este menos ocho está restando, y para despejar la x hay que quitarlo. Pasa del otro lado sumando, y también de este lado tiene que pasar sumando. Entonces, sería ocho ya positivo, con este menos cuatro, menor igual, sería x, el menos ocho aquí, como estamos sumando el menos, el más, el ocho, me va a quedar así, es decir, estamos sumando ocho, para poder cancelar a este menos ocho. Menor igual a cuatro, y de este lado también sumamos ocho. Entonces, vean aquí que es lo mismo, se cancela menos ocho y más ocho, o dicho de otra manera, el menos ocho que está restando, pasa sumando acá, y pasa sumando de este lado. Aquí está sumando, aquí está sumando. Ahora podemos simplificar. Ocho menos cuatro nos quedaría cuatro. Cuatro menor igual a x, menor igual a cuatro más ocho, me da doce. Y ahí tenemos la solución de la desigualdad. Si esto nosotros lo queremos interpretar como un conjunto, hay que recordar que en la recta numérica, tenemos exactamente cuál es la solución de x. Si el cuatro corresponde aquí, y el dos está de este lado, entonces x estará justo en medio. Significa que la solución abarcará de este punto hasta limitantes entre el cuatro y el doce. Y como me dice que son menor igual, significa que el corchete se representa en este caso. El corchete me representa que la solución es tocando el cuatro, es decir, menor igual, y tanto también al doce. Por lo tanto, tendrían que estar representados ambos con corchete. Entonces, aquí nuestra solución, que nos damos cuenta, pues sería la del inciso c, esta de aquí. Elegimos inciso c como solución correcta. En esta figura nos piden hallar el valor de x. Y tenemos aquí un triángulo, en el cual se nos dan distintos valores de ángulos. Este ángulo vale x, este de aquí x más 28, y este que está aquí externo, aquí con esta línea, serían 3x menos 20. Entonces, para poder hallar esto necesitamos primero un teorema, el cual nos relacione los ángulos que están aquí, o al menos alguna información que nos dé garantía de poder obtener la x. Lo que tenemos aquí es que estos dos ángulos que están aquí, se les llama ángulos no adyacentes al que está aquí afuera. Y hay un pequeño teorema en el triángulo que me dice que la suma de los ángulos no adyacentes, es decir, si este ángulo lo marcamos como A, este ángulo como B, y el que esté aquí externo es C, me dice que la suma de los ángulos no adyacentes a un ángulo externo dentro del triángulo son iguales a la suma de estos dos. En este caso sería A, ángulo A, más ángulo B. Entonces, siempre que tengamos esta figura, nosotros podemos relacionar estos ángulos. De tal manera que podemos formar una ecuación lineal. El ángulo C, entonces debería de ser, que es el ángulo externo, que es 3x menos 20, debe de ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él mismo. En este caso, el primer ángulo es A, que es x, y el segundo ángulo es más x, más 28. Así. Y tenemos, si nos damos cuenta, una ecuación lineal. Solamente hay que encontrar x y tenemos entonces nuestra respuesta. Vamos a dejar las x del lado izquierdo. Esta x y esta x las vamos a pasar de este lado. Pasarían restando. Ahí está. Mientras que el 28 se queda aquí, del lado derecho, como positivo. Y este menos 20 que está restando, lo pasamos del otro lado como más 20. Listo. ¿Cuánto tenemos aquí? 3x menos x menos x nos da 1x, o mejor dicho x, y 28 más 20 me da 48. Y ahí está, tenemos el valor de x. x debe de ser 48, por lo tanto, vamos a seleccionar el inciso B como la solución correcta. Vamos a dejar riscos C sevientes de south. AC veremos a 47. Vamos a leer과�os y acuayar. Gracias.